Música Se viene la primera fecha del ciclo de música litoraleña para Nate Escucha, jueves 17 de marzo desde las 21, en la Asociación Tradicionalista Entrerreana de la Bajada, Calle Alem 587. Actuarán Rudi Flores y Tolato Truscot, juntos, un hecho histórico para los amantes del chamamé. Además, contaremos con la presencia del Grupo Aire Entrerreano, que brindará su música para ir poniendo la noche en ambiente. Jueves 17 de marzo desde las 21, en la Asociación Tradicionalista Entrerreana de la Bajada, Alem 587, Paraná, Entre Ríos. El costo de la entrada es de 100 pesos, en la conducción Soledad Castañares. El costo de la entrada es de 100 pesos, en la Asociación Tradicionalista Entrerreana de la Bajada,